Los agujeros negros son masivos. Los objetos más densos del universo tienen una masa tan grande que su atracción gravitacional no permite que nada, ni siquiera la luz, escape de sus garras. Pero en este mundo aterrador de los agujeros negros hay monstruos que están en una categoría aparte. Recientemente, los astrónomos descubrieron un agujero negro que es 33 mil millones de veces más pesado que nuestro Sol. Este gigante espacial se encuentra en el centro de una galaxia elíptica supergigante llamada Abel 1201, que está ubicada a 2,7 mil millones de años luz de nuestro planeta. Este agujero negro es tan grande que recibió una designación rara, un agujero negro ultramasivo. No es de extrañar. Es más de 8 mil veces más pesado que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este agujero negro ultramasivo fue el primero en ser descubierto con la ayuda del efecto de lente gravitacional. Este método se basa en el hecho de que objetos muy masivos, como las galaxias, doblan la luz de un objeto más distante, magnificándolo. Una de las grandes ventajas de este método de investigación es que les permite a los astrónomos estudiar agujeros negros inactivos también. Podría ayudarnos a detectar una gran cantidad de agujeros negros nuevos más allá de nuestro universo local, que es como se llama al área que rodea nuestra galaxia. Probablemente también nos ayudaría a encontrar algunos objetos exóticos que nunca hemos visto antes. Ahora, hablemos de otro instrumento increíble que nos ayuda a explorar el espacio de manera eficiente, el telescopio espacial James Webb. Cuando observa galaxias jóvenes, que para ti se verían como meros puntos rojos, ve una asombrosa cantidad de ciclones girando en sus centros. Esos son agujeros negros. Curiosamente, se creía que los agujeros negros gigantes eran actores importantes en la historia cósmica temprana. Pero el James Webb encuentra un número inesperado de estas bestias de forma regular. Por ejemplo, usando el telescopio, los astrónomos detectaron un agujero negro supermasivo de cuando nuestro universo tenía menos de 600 millones de años. En términos del universo, es solo un bebé. Este es el agujero negro supermasivo en fase de alimentación activa más distante jamás observado. Se encuentra en el corazón de su galaxia anfitriona, llamada CERS 1019. El agujero negro es sorprendentemente pequeño y no masivo en absoluto. De hecho, es uno de los más pequeños encontrados en el universo temprano. Es equivalente a aproximadamente 9 millones de soles. Podría sonar como mucho, pero en realidad, los agujeros negros supermasivos tienden a crecer hasta miles de millones de veces la masa de nuestra estrella. Hay otra cosa inusual sobre este hallazgo y los científicos están teniendo dificultades para explicarlo. Verás, se supone que debería tomar mucho más de 600 millones de años para que un agujero negro supermasivo alcance su máximo potencial. El desarrollo ocurre cuando un agujero negro devora la materia circundante o se fusiona con un agujero negro más grande. Incluso los agujeros negros similares al que está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es casi 4,3 millones de veces la masa de nuestro Sol, se supone que deben ser observados en el universo más reciente. De hecho, los científicos han sospechado durante mucho tiempo que agujeros negros supermasivos probablemente existían en el universo temprano. Pero esta teoría se ha probado solo gracias al telescopio James Webb y su ojo infrarrojo. Ha demostrado que el agujero negro CERS 1019 está devorando activamente toda la materia que puede pillar. Tales agujeros negros en alimentación suelen estar rodeados de remolinos de gas y polvo que caen en su interior, llamados discos de agresión. La fuerza gravitacional de un agujero negro calienta esta materia, lo que hace que el disco brille. Y eso no es todo. Campos magnéticos extrafuertes producidos en el proceso canalizan la materia hacia los polos del agujero negro. Y de vez en cuando, esta materia se libera en el espacio en dos potentes chorros gemelos. Se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, lo cual genera una luz increíblemente brillante. Astrónomos estaban observando la galaxia que alberga el agujero negro inusualmente antiguo como parte del estudio Cosmic Evolutionary Release Science Survey. Vieron la galaxia tal como era cuando nuestro universo de 13.800 millones de años tenía solo 570 millones de años. Además del agujero negro superantiguo, los científicos detectaron otros dos. Probablemente aparecieron mil millones y mil cien millones de años después del Big Bang. También descubrieron once galaxias antiguas que existían entre 470 y 675 millones de años después del comienzo de la historia cósmica. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a los agujeros negros más grandes que los astrónomos han encontrado hasta ahora y descubrimos qué le pasaría a la Tierra si uno de ellos entrara en el sistema solar? NGC 6166 es un monstruo que ha crecido hasta tener una masa de 30.000 millones de masas solares. Es una galaxia elíptica que tiene un núcleo activo en el centro. También es una de las fuentes más luminosas de rayos X. El agujero negro supermasivo de la galaxia impulsa dos chorros de radio simétricos en direcciones opuestas, resultado del flujo de gas hacia su centro. Otra cosa peculiar sobre NGC 6166 es que muestra un corrimiento al azul, lo que significa que… ¡se está moviendo hacia nosotros! ¿Es hora de empacar y salir de nuestro sistema solar? El próximo agujero negro supermasivo está ubicado en la constelación de Draco, a aproximadamente 10,4 giga años luz de nosotros. La masa de este supergigante es de más de 30.000 millones de masas solares. Además de ser increíblemente masivo, el agujero negro también es muy grande. Si reemplazara a nuestro Sol, su diámetro se extendería hasta la órbita de Plutón. El siguiente agujero negro es uno de los más interesantes de nuestra lista. Tiene una masa de 40.000 millones de masas solares y en realidad es un blázar. Es el más energético de todos los cuásares, objetos distantes superbrillantes. La luminosidad del blázar es 300 billones de veces la del Sol y más de 25.000 veces mayor que la luminosidad de las 100 a 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea combinadas. Pero dado que la distancia a este cuásar es de unos 12,1 mil millones de años luz, no podemos verlo directamente. Sin embargo, sabemos que el agujero negro central del cuásar consume enormes cantidades de materia, alrededor de 4.000 masas solares de material cada año. IC 1101 es una galaxia elíptica supergigante. Es la galaxia más masiva conocida hasta ahora. Dado que es elíptica, no está llena de gas. Por eso, la formación de estrellas en esa región es muy baja. En cuanto al agujero negro en el centro de esta galaxia, se encuentra en el rango de masa de 40 a 100.000 millones de masas solares y emite señales de radio claras. Pero espera a este campeón. Astrónomos han descubierto una maravilla espacial gravitacional que ha crecido hasta proporciones realmente inimaginables. El agujero negro del que hablo es ton 618 y tiene la asombrosa cantidad de 66.000 millones de masas solares. Sí, tenemos otro agujero negro ultramasivo aquí. Imagina reunir todas las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea y comprimir la materia de la que están hechas en un solo agujero negro. Y aún así no sería suficiente para crear un atón 618. Si este monstruo de agujero negro reemplazara al Sol, su radio sería más de 40 veces el tamaño de la órbita de Neptuno. Sabes que los agujeros negros son increíblemente densos. Pero eso no significa que sean una especie de depredadores espaciales que van vagando por las galaxias y devorando todo lo que se cruzan. Ton 618, por ejemplo, aún tiene toda una galaxia llena de estrellas y otras cosas orbitando alegremente sin ser absorbidas. Así que la percepción de los agujeros negros como aspiradoras gigantes es incorrecta. En realidad, es increíblemente difícil hacer crecer un agujero negro. Inténtalo y verás. Y ahora, ¿qué pasaría si un agujero negro supermasivo como el que habita en el centro de nuestra Vía Láctea se acercara un poco más a nuestro Sistema Solar? La respuesta es simple. Estaríamos condenados. La distancia entre este enorme objeto y la Tierra podría ser de varias docenas de años luz y aún así causaría un caos total en nuestro planeta. La Tierra, junto con otros objetos que conforman el Sistema Solar, sería arrastrada a la órbita del agujero negro y destinada a girar alrededor de él por la eternidad. Pero puedes relajarte y respirar. Esos agujeros negros masivos se mantienen alejados de nosotros por el momento.